Sergio Pérez demostró que está en buenas condiciones y gracias a su talento se encuentra entre los 10 mejores de esta temporada. Aunque no llegó de primero a la meta en el Gran Premio de Malasia, el piloto mexicano sí demostró que está listo para dar la pelea esta temporada que acaba de empezar. Pérez sumó sus primeros dos puntos al ubicarse en la novena posición en la tabla general que lidera el piloto alemán de Red Bull, Sebastian Vettel. El checo aseguró que seguirá trabajando a conciencia para salir a ganar este 14 de abril en el Gran Premio de China.